Top 5 de los campeones más lanebullying ¿Qué es un lanebullying? Un campeón que te hace la vida de cuadritos en una línea Así que este es mi top 5 En el puesto número 5 tenemos a nada menos que a Kaylee Por ser el ADC con más rango a nivel 1 Por su forma de hostigar a su oponente, por su kit de habilidades y el alto rango que posee Si eres un ADC de bajo rango te hará la línea muy difícil Es por eso que se ha ganado el puesto número 5 En el cuarto lugar tenemos al Mago Arcano Cera, simplemente por ser un campeón que tiene un gran kit de habilidades de alto rango Que te vive pokeando todo el rato de manera continua Y te va desgastando poco a poco Pero uno pensaría ¿Algún día se le acabará la maná? Pues claro que no, porque tiene una super pasiva que le regenera su maná Al dar cada básico a un campeón, enemigo o minion Y por lo tanto Cera te está llevando el cuarto puesto Y en el puesto número 3 tenemos al Cocodrilo Renekton Es uno de los campeones que hace una lane bullying bastante jodida Porque tiene sustain, tiene daño, tiene stun, movilidad y penetración de armadura Y tiene un ulti que lo hace muy fuerte a la hora de hacer trade Renekton es uno de los pocos campeones capaces de pelear un 2 contra 1 y salir victorioso Es por eso que Renekton se lleva nuestra tercera posición Y en el puesto número 2 tenemos a un coloso más reciente y es Darius De por sí ya era un campeón que tenía bastante lane bullying Pero ahora tras el nuevo kit de habilidades hacen que este campeón sea una auténtica fiera El antiguo Darius era bastante fuerte en la línea pero carecía de sustain Pero tras el cambio que hicieron ahora es un pick muy fuerte y es por eso que Darius se lleva a nuestro segundo lugar de los campeones más lane bullying Y en el top 1 muchos dirán no que no sé qué detalles porque no lo han visto mucho Llevo 3 años y medio jugando League of Legends Y creanme he visto unos Yorick demasiado buenos Es por eso que Yorick se lleva al primer lugar Simplemente porque es el amo y el señor de top No hay nadie que le quite ese puesto Tiene un kit de habilidades bastante jodido Te hostiga cada rato Intentas arreglar un minio pues toma 3 santasmas y a correr Si intentas traerle a un Yorick te va a costar mucho ganarle Porque el 90% de las veces él saldrá campeón Su kit de habilidades es fácil La Q, sustain, la W, daño extra y la E invoca algo que te esté jodiendo que te hace daño Usar esas 3 cosas y spamearlas como un retrasado mental Hace que Yorick se gane el primer puesto en nuestro top 1 de los campeones Y cuéntame cual es tu top 5 favorito El mío es este y me gustaría saber cual es el tuyo Recuerda que si te ha gustado el video puedes dejar un like Compartirlo con tus amigos Y si eres nuevo en el canal no olvides de suscribirte Yo soy GTX y nos vemos